¿Cuál es la fracción equivalente a 10 treinta y cinco avos? Primero vamos a simplificar porque 10 y 35 se pueden dividir ambos entre un mismo número, ¿verdad? En este caso entre 5 se pueden ambos, así que entre 5. 10 entre 5, 2. 35 entre 5, 7. Dos séptimos, y justo lo vemos acá, así que esta sería la fracción equivalente. ¿Habrá otra? Por ejemplo, acá, si se pudiese simplificar, simplificas y comparas, pero no se puede, ¿verdad? Y como está ahí ya sin simplificar, comparamos un séptimo y es diferente a dos séptimos, entonces no. Cuatro medios, si es que se puede dividir así, el de arriba entre el de abajo, divides 4 entre 2, 2. Y es diferente a dos séptimos, por eso no. Entonces la única fracción equivalente es dos séptimos, y ahí termina. Gracias. Gracias. Gracias.